A parte de las ilustraciones realzadas y de las ilustraciones principales que hemos visto en los vídeos anteriores, otro tipo muy interesante de decoración es la marginal, que se encuentra en muchos manuscritos medievales casi siempre alrededor de las páginas escritas, pero a veces también de las ilustraciones a página completa. Y hablamos de decoración marginal y no de ornamentación marginal o ilustración marginal, porque los espacios dejados en los márgenes por la escritura y la ilustración principal fueron aprovechados para albergar motivos tanto de carácter ornamental como relacionados con el propio texto. El estudio sistemático de la decoración marginal es relativamente reciente y a menudo el investigador tropieza con el hecho de que son muy pocos los catálogos de manuscritos que la describen con algún detalle y la mayoría de ellos ni siquiera la mencionan. En este vídeo pasaremos revista a cómo surge la decoración marginal, en qué lugares de la página podemos esperar encontrarla y cuáles son los principales estilos de decoración marginal que se desarrollaron en la Europa de cultura latina a lo largo de la Edad Media. Comenzaremos por el nacimiento de este tipo de decoración. La posibilidad de decorar los márgenes de las páginas es una consecuencia directa del formato de códice. Mientras que en el rollo las columnas se suceden dejando muy poco espacio entre una y otra, el códice, por el contrario, deja un espacio relativamente generoso alrededor del texto. Este espacio, originariamente en blanco, fue aprovechado a veces para añadir comentarios de diverso tipo y nada impide que esos comentarios tengan carácter figurativo en lugar de textual. Los ejemplos más antiguos de ilustraciones colocadas en los márgenes se hallan en la iluminación bizantina, siendo el caso más notable el de los salterios denominados precisamente salterios de ilustración marginal, de los cuales el salterio Kludoff es el representante mejor conocido. En los salterios de ilustración marginal, la imagen suele ser una traducción gráfica del texto, pero también en ocasiones hace las veces de comentario en cuanto que al presentar una imagen derivada de otro texto se induce al lector a relacionar ambos. En Occidente se encuentra este tipo de ilustración marginal, sobre todo en manuscritos italianos, pero no es tan habitual como en el mundo bizantino. La disposición marginal de las imágenes ofrece, indudablemente, la ventaja de que permite una ilustración continuada del texto, pero sin obligar a una planificación previa de la mise en page. Este procedimiento es evidente, por ejemplo, en el manuscrito de los anales y anuenses, copiado en Génova, en el que el texto se traduce en pequeñas imágenes colocadas en los márgenes. De hecho, puede suceder que el texto anteceda en varios siglos a la ilustración. Ese es el caso del Tristán actualmente en la Biblioteca Nacional de France, copiado en el siglo XIII e ilustrado a finales del XIV, aprovechando los espacios que el copista había dejado en el margen inferior. Probablemente, el manuscrito occidental más famoso que utiliza este tipo de ilustración marginal sea el de Arte Venandicum Avibus, de Federico II de Hohenstaufen, que actualmente se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El otro tipo de decoración marginal es el que se practica en Occidente, sobre todo a partir del siglo XIII, y es de tipo principalmente ornamental, y aparentemente se desarrolla a partir de las antenas, lazos y motivos vegetales que parten de las letras decoradas. Aunque un tanto simplistamente, se puede afirmar que la ornamentación, que hasta el siglo XIII había estado limitada a la inicial decorada, se extiende entonces por los márgenes del folio, dando lugar a un nuevo tipo de libro de lujo, en combinación con la cada vez mayor presencia de iluminación. El modo más simple de distinguir entonces entre las distintas divisiones de un texto por medio de la decoración marginal es diferenciar entre el número de márgenes que están decorados. Por ejemplo, una página sin decoración marginal puede representar el nivel más básico de texto, en tanto que la decoración de un solo borde correspondería a un nivel superior de texto, y así sucesivamente. Pero la diferencia también puede establecerse mediante los estilos de decoración, o el color predominante, o la presencia de ciertos motivos más o menos excepcionales en el conjunto del libro. En este caso, los bordes son a la vez ornamentales y funcionales. Sin embargo, por supuesto, la existencia de decoración marginal depende de la asuntuosidad que se quisiera dar al libro, y los manuscritos más lujosos están provistos de decoración marginal en todas sus páginas y en cada uno de sus cuatro márgenes, en cuyo caso el valor ornamental prevalece claramente sobre el valor funcional. Y también hay que tener en consideración variantes dependientes de las modas locales e incluso propias de talleres individuales. En cuanto al número de espacios y a la extensión decorada, los patrones más habituales son los siguientes. Por piezas, pie, intercolumnar con cabeza y pie, lateral izquierda, lateral exterior, lateral izquierda con pie, corchete izquierda, corchete exterior, triple margen y completa. La decoración marginal puede aparecer en una gran variedad de estilos, en buena medida dependiendo de las modas regionales. Por ejemplo, un manuscrito flamenco diferirá claramente de otro francés en cuanto a su decoración marginal. E incluso dentro de las regiones generales se pueden distinguir variedades de carácter local, porque los bordes iban evolucionando en cada centro escriptorio y en cada taller, cambiando de estilo decorativo mucho más rápidamente que los estilos pictóricos, a pesar de que nunca estuvieron tan influidos por los cambios de gusto como las miniaturas. Entre los tipos decorativos que pueden aparecer en los márgenes hay cuatro que merecen especial atención, barras, grotescos o drolerías, roleos o rinzo e ilusionismo pictórico. Las barras son decoraciones a modo de rectángulos largos y estrechos que se colocan alrededor del área de texto o miniatura. Pueden dividirse, a su vez, en varios tipos, ya que a menudo se utilizan en conjunción con otros elementos decorativos. Así, las barras pueden ser simples, pero también pueden estar decoradas con lacerías, motivos geométricos, vegetales o algún otro elemento decorativo. Las drolerías o grotescos son pequeñas figuras casi siempre con un elemento cómico. A menudo se trata de criaturas híbridas, cuyas actitudes y actividades hacen, a veces, referencia al contexto de la miniatura a la que acompañan, pero que casi siempre introducen temas satíricos o humorísticos. Como otros tipos de decoración marginal, las drolerías son una especie de extensión de la decoración de las iniciales, que ya, al menos desde el siglo VII, contenían elementos grotescos y seres híbridos que, poco a poco, van extendiéndose por los bordes de la página y ganan en entidad hasta convertirse en un diseño independiente. El primer ejemplo de drolerías marginales conservado es el registro de Inocencio III de la Biblioteca Apostólica Vaticana y, tras una serie de tentativas, el género se fue codificando en el área de París entre 1240 y 1270. Y, durante los decenios siguientes, fue evolucionando en los talleres ingleses del norte de Francia y de Flandes para llegar al sur de Francia, España, Italia y Alemania hacia el 1300. El libro de horas de Jean de Bré, iluminado entre 1324 y 1328 por el artista Jean Poussel, está generalmente considerado como el cénit de la decoración marginal mediante drolerías. Luego, su uso continuó durante todo el siglo XIV, pero, desde aproximadamente el 1350, ya está en decadencia. La temática principal de las drolerías son escenas cotidianas trazadas desde un punto de vista humorístico y satírico. La caza, el juego, la música y los lances amorosos son, probablemente, los motivos principales, aunque sus protagonistas son muchas veces animales. Pero, no faltan alusiones anticlericales e incluso escenas escandalosamente obscenas. Lo cual es muy llamativo, precisamente, porque la inmensa mayoría de los libros decorados con drolerías son libros de horas y salterios, en tanto que están totalmente ausentes de otros libros que pudieran ser considerados como cómicos, tales como los Fabio. Y es que no sabemos realmente cómo interpretar las drolerías, a pesar de que es evidente que el fenómeno no está confinado al mundo librario, pues encontramos escenas similares en los capiteles románicos, en las Misericordias de los Curos Góticos o en la obra pictórica del Bosco, por ejemplo. La raíz del problema está en el constante uso que las drolerías hacen de lo absurdo y lo monstruoso. Y es que con las drolerías, el margen de la página se convierte, para el artista, el lugar perfecto para el capricho de dejar libre su fantasía y estimular también la del lector espectador. Una interpretación posible es que constituyan una manifestación del mundo al revés, que se hace también patente en algunas fiestas medievales que prolongan el espíritu de las Saturnales romanas y que aún pervive en el carnaval, por ejemplo, y algunas obras literarias como los Fabio o el Roman de Renard. Pero otras tentativas de interpretación incluyen una intención moralizante similar a la que se halla en los Exempla, explotando la antítesis entre las drolerías y el texto sagrado de los Salmos o las Horas e incluso de la Ilustración principal. Pero esta interpretación moralista tropieza con el inconveniente de que presupone que los propietarios de los manuscritos con drolerías gustaban de ridiculizar sus propios pasatiempos favoritos, como la caza o el amor cortés. Otra posibilidad es que al menos algunas drolerías sean simplemente juegos de palabras que explotan la similitud de unas palabras con otras, por ejemplo, el latín legge, ley, y en inglés leg, o sea, pierna. Lo que no es imposible si tenemos en cuenta que procedimientos similares se emplean a menudo como ayuda a la memorización, pero es difícil concebir que todas las drolerías tengan esta finalidad. Y, finalmente, no falta una interpretación sexista y opresiva de la mujer que vea alusiones sexuales en prácticamente todas las imágenes. Otro tipo de decoración marginal totalmente diferente es el roleo o rincho, que en francés quiere decir follajes. Los roleos son decoraciones realizadas a base de motivos vegetales estilizados y enrollados y a veces introducen acantos y también pájaros y otros animales y a menudo hacen profuso uso del oro. Los roleos o rincho se originaron en medios distintos de los manuscritos y, de hecho, son muy comunes en los frisos de la arquitectura clásica. En los manuscritos, este tipo de decoración es totalmente inexistente con anterioridad al siglo XIII y es especialmente típica de los siglos XIV y XV. El último tipo de decoración marginal que comentaremos aquí es el ilusionismo pictórico. Es característico del siglo XV y deriva probablemente de los roleos o rincho en cuanto que se trata de motivos vegetales, aunque abandonando la estilización típica de estos para introducir auténticas flores representadas con un realismo exquisito, incluyendo el uso del trompe-loy. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de decoración marginal es el libro de horas de la British Library, manuscrito adicional 5005, que data de hacia 1415 y es obra de un maestro anónimo de los Países Bajos, conocido como el maestro del ciclo de la infancia de la Morgan Library. En una de sus páginas, el artista ha pintado un borde de flores y vainas de guisantes totalmente realistas como complemento a la escena de la natividad de la página complementaria. Pero a principios del siglo XV, los bordes de este tipo son todavía totalmente excepcionales y prueba de ello es que esta página es la única de todo el manuscrito en la que lo encontramos. El género no floreció realmente hasta el último tercio del siglo XV en el sur de los Países Bajos, sobre todo en la zona de Brujas y Bante. Encontramos entonces bordes ocres que asemejan dorados sembrados de flores que casi siempre parecen reales gracias al empleo de sombras y trompe-loy y juntamente con las flores encontramos, a veces, insectos y pájaros que vienen a resaltar el efecto tridimensional. Algunos iluminadores llegaron incluso a simular pequeñas incisiones en el pergamino con el objeto de hacer pasar por ellas los tallos de las flores pintadas. Este género parece haber llegado al manuscrito procedente de la pintura flamenca sobre tabla desarrollada por maestros como Jan van Eyck y viene a cambiar profundamente la dinámica estructural de la página en cuanto que altera la estructura bidimensional de la página que de este modo tiende a incorporar al lector en un espacio creado mediante el ilusionismo pictórico. Este tipo de decoración es especialmente característico de los libros de horas y breviarios y es posible que las flores de los márgenes estén intencionalmente relacionadas con el uso litúrgico de las flores en muchas fiestas cristianas y por el simbolismo religioso que algunas flores fueron adquiriendo a lo largo de la Edad Media. La armonía de las composiciones florales y la perfección en la ejecución de los bordes ha conducido a veces a atribuirlos a los mismos miniaturistas que ejecutaban las ilustraciones principales. Sin embargo, estudios posteriores realizados sobre manuscritos inacabados y sobre regulaciones gremiales han demostrado que, al menos en el siglo XV, el libro iba trasladándose de artesano a artesano durante el proceso de su fabricación y que eran artistas especializados los encargados de pintar los bordes. Por supuesto, la experimentación tanto artística como botánica está presente y varía de manuscrito en manuscrito. Los fondos que en principio eran ocres dorados comienzan poco a poco a adoptar otros colores como vivos rojos o azules profundos y otros colores y, a pesar de su realismo aparente, los artistas comienzan a introducir elementos no reales. Por ejemplo, en este margen del breviario de Isabel la Católica el artista ha pintado un lirio azul que no era conocido en la Edad Media. Las decoraciones marginales de carácter ilusionista son predominantemente de flores pero también pueden encontrarse otros tipos de motivos. Por ejemplo, en el libro de Horas de Catalina de Cleves los márgenes se encuentran decorados con objetos diversos como el rosario de la duquesa, plumas, fredes de pesca, mejillones e incluso monedas. En las páginas de texto, el ilusionismo de los márgenes de finales del siglo XV y principios del XVI puede llegar a hacer flotar el texto sobre el propio margen como sucede en este libro de Horas Hughes en el que el margen decorado se ha convertido en un textil sobre el cual descansa el texto. Y finalmente terminamos cerrando el círculo cuando algunos artistas flamencos también comenzaron a utilizar el propio margen para representar gráficamente la historia narrada del texto o imágenes complementarias a la miniatura principal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!